DJ Cardo con Salero Dime, dime, dime que yo no puedo más Ya no quiero verte y a ti me llora Habla en tía la jefa Su pasado del gueto Hacemos el amor con ropa Un plan B se agofalló El Calderos y la N Willy Cufla y el arroz Los paquerinos de cine O los capas con peliculón Hacemos el amor con la ropa En la nena casera del pitodón Lo que pasó hace discípulo Contigo baby repitoca La ocasión Hacemos el amor con la ropa En la nena casera del pitodón Contigo yo repito la ocasión Se fue en un viaje escuchando al caer Se fue pa' Tokio pa' una casa de papel Que esta loca no la cambio pa' ninguna real Hasta la muerte como dice Anual Se fue en un viaje escuchando al caer Se fue pa' Tokio pa' una casa de papel Que esta loca no la cambio pa' ninguna real Hasta la muerte como dice Anual Ay dime, dime, dime lo que yo puedo hacer Ay dime, dime, dime para yo resolverlo Ay dime, dime, dime que yo no puedo Ma' ya no quiero verte y a ti ma' llorar Ella es la jefa del loque Dale don, dale pegao Noche de travesura contigo Ma' chica dale tumbao' Lo apaga, se marchó el voltaje Tú te ves linda sin maquillaje Ella es la nena del caserío No quiere novio, solo quiere vacilar Solo quiere vacilar Mamá, en modo de viola con guas Sonar, creen que es una parigua Ya hizo pero para ver Takar, bota como gelatina Novia pero imagina Novia pero imagina Ya y se la pasa de aquí pa' allá Solo quiere vacilar Mamá, en modo de viola con guas Sonar, creen que es una parigua Ya hizo pero para ver Takar, bota como gelatina Novia pero imagina Mía Ayjito dime lo que yo p'o' haci Ay, dime, dime, dime kite, dime Ay, dime, dime, para ellos resolver Ay, dime, dime, dime Que yo no puedo mai' ya No quiere verte Yo a ti ma' llorar Si fue en un viaje Escucha en el caje Si fue pa' Tokio Que fue en casa de papel Qué deslocas No la cambio pa' ninguna regala Está la muerte como dice el mal Si fue en un viaje Escucha en el caje Si fue pa' Tokio O por la casa de papel Qué deslocas No la cambio pa' ninguna regala Hasta la muerte, como dices el mal Ay, dime, dime, dime lo que yo pueda hacer Ay, dime, dime, dime para yo resolver Ay, dime, dime, dime que yo no puedo más Ya no quiero verte, ya estoy más llorando Ay, dime, dime, dime Ay, dime, dime, dímelo 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 DJ Carioca con Celero